Hola a todos, somos Silvia y Raquel, del IESCAP de la U, y vamos a realizar una práctica que se conoce como la patatopila, o pilas con alimentos. Bueno, como ya sabéis, hay alimentos que tienen electrolitos, que son moléculas con cargas positivas y negativas, y otros alimentos, como la patata, que tienen macromoléculas eléctricas, en concreto el almidón. El objetivo de esta práctica es realizar un circuito como ese, y así obtener la misma energía que una pila de botón, y poder encender un reloj como este. A continuación vamos a hacer el montaje del circuito. Clavaremos un electrodo de zinc a una patata, y a la otra patata le clavaremos un electrodo de cobre. Y de manera alterna clavaremos el electrodo de zinc con el de cobre, y el de cobre con el de zinc, para poder comprobar que el reloj se ha encendido. Y así demostramos que con la macromolécula eléctrica, que es el almidón, podemos obtener una batería de 1,5 voltios, que equivale a una pila de botón. Aquí podemos observar el circuito entero, como se cierra para poder encender el reloj. También podemos hacer el mismo circuito, pero con otro alimento, que es el limón. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Adiós! ¡Adiós!